perdón si quiero de nuevo corte la grabación es que no está ajustado con el de este volumen con el zoom por eso me acostumbro pero bueno no pasa nada algo pasó porque salió volando una cuerda salió volando una cuerda ya lo están volviendo a no se preocupen pensaban que mi cel ya había valido queso no pues aquí lo tengo todavía sirve mira todavía todavía sirve nada más que eso sobre calentó vale no se preocupen Ahí va, ya le están tirando Ahí va, ya baja la núcleo Ahí va, ya baja la núcleo Ahí va, ya baja la núcleo Ahí va, ya la están quitando Ahí va, ya baja la núcleo 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 ¡Gracias por ver el video! Ya se escondió tantito el sol y ya se está sumando. Y ya como siempre estoy aquí en la cruce de la calle 5 Mediano Zapata. Aquí estoy en la línea F y aquí tenemos al tren rielero que está dejando un par de estas vías ahí en la línea F. Oye, ya están avanzando. Ya, costaron algunos movimientos para que se bajara la vía. Y ya nomás. Ahí va, ahí va bajando la vía. Ahí va. Ahí va bajando la vía. Ya me ha reconocido desde el operador. Ahí va bajando la vía. Ahí está, ya le ha bajado la vía. Está bajando todo completo. Aquí ya va bajando. Escucho en el avión, pero no puedo enfocarlo aquí. ¿Viste? Pero bueno. Ahí están bajando ahí la vía. Ahí se va. Están bajando unas dos partes de la vía. Y bueno. Ahí se va el tren rielero que va a ir dejando unas vías. Pero bueno. Un saludo de la línea F. Quien Reynosa y del ITV de la F. Dos cilus cuarenta y uno más quinientos ochenta y siete. Y bueno. Ahí se va. Se despide su amigo Diego Alonso. Casa CM3 Vídeos Reynosa. Hasta la próxima.